Peggy 18 But there are whispers on the wind A brotherhood Born in the shadows They are the first to call themselves the assassins They are the first to call themselves the assassins They are the first to call themselves the assassins Oh my God, where do I have to go? From there, let's go Provisión secundaria, se está moviendo Oh no, Dios mío Espera, una tendera Tendera, tendera Prosperidad para todos Prosperidad para todos Prosperidad para todos ¿Dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? Qué asco de... En manos griegas No egipcias Las nuevas leyes están hechas por griegos para griegos Prosperidad para todos No hay grano Han quemado nuestras granjas Y nos han echado Quejándose Quejándose En vez de estar trabajando En vez de estar dejándose el lomo ahí Para ganarse el jonear No, a quejarse Bla, 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 bla Qué asco, man Parásitos Las de verdad Me gustaría conocer a alguien que venda tesoros de Siguo auténticos Seguro que no quieres vender ese emblema Que no pesado Que me lo ha dado Cleopatra Me lo ha dado Cleo Busca esto bajo los nidos de aves Me lo agradecerás Falsificaciones de Siguana Vale, hay que ir ahí Vale ¡Chocabo! ¡Chocabo! Vamos, chocabo ¡Arre! ¡Arre, chocabo! ¡Arre, chocabo! ¡Isa! ¡Isa! ¡Dale, burrito! ¡Dale! ¡Es que llegamos tarde! ¿Qué haces, chocabo? ¿Su castigo servirá de género? ¿Qué? ¡Y será un desagrado! ¡Será, será! ¡Dime tú qué! ¡Será! ¡Ay, joder! ¿Cómo estoy yo hoy, no? ¡Será, será! ¡Eh! ¡Un chocabo! ¡Será! ¡Chocabo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Arre, arre! ¡Vamos, chocabo! ¡Arre! 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 No, ahora va a hacer secundarias y tal Llevo al chocabo Pero cuando hagamos principales Me cojo a pasos, eh Pasos Vamos Ese animal ha entrado en mi corazón Muy profundamente ¡Qué gran cabello! ¡Qué cabrón! Todo lo que tiene de grande y precioso Lo tiene de cabrón El pasoso Está para arriba Vale, aquí que hay que hacerlo Tenemos... Pergamino, interrogante Y objetivo Vale Perfecto No hay nada más Es que aquí hay un interrogante, tío No, no... No hay nada más Vale, pues nada, pues ya está Pasa que ¿Cómo subo ahí arriba? Te lo digo porque Vamos un poco mal, eh Vale, que tengo que subir yo escalando, ¿no? No te da la gana subir ¡Qué cabrón el chocabo! ¡Hijo de puta! Pues nada, va Tiro yo para arriba Ya que no me quiere subir el chocabo Subo yo Vamos Madre mía Que llevo 30 kilos a la espalda ¿Tú sabes lo que pesa esto? Que tengo ya una edad, coño ¿Ole que salto? Madre mía Qué ágil está el abuelo La historia es... ¿Por qué, coño, no me ha llevado el chocabo aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! Mercado del Barsher Vamos Vale, encuentro papiro Sí, papiro está localizado Está... ¡Por allí! ¿Me puedo tirar ahí? ¿O me voy a destrozar? ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Hombre! ¿Qué pasa, señora Saud? You work on tu directoria ¡Bienvenido! Tenemos tesoros muy auténticos a la venta Muy bien, muy bien ¿Me interesa? No No me interesan tus tesoros ¿Te has enterado de que hay un puesto que vende joyas del templo de Sigua? Buah, seguro que he robado Sí, estoy un poco loco ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Brr! ¡Brr! ¡Estoy muy loco! El abuelo... El abuelo es que era el nombre, claro, claro Está ahí el yayay El hereje Este es un lugar de recuerdo para las masas desafortunadas El noroeste del... Que si no me lo das de la manita yo no puedo, hombre, que me canso ¡Opa! ¡Ay! Que nunca habéis visto a un loco tirarse desde arriba de... De una cornisa o cosas así Vamos... Nos falta mundo, chavales Nos falta mundo Ajá... Zona de investigación Se supone que esto es auténtico Se supone Se supone Pero es una réplica Y tú como lo sabes Y no muy buena Nada de eso Todo es real Claro ¿No quieres? Claro Porque me lo dice una niña, ¿no? Claro, claro A ti te ha dicho tu padre Tú di que es real Y tú... Ah, mi papá ha dicho que es real Por lo cual... Real es Tu papá te ha mentido Sí, sí Muchos objetos únicos de la lejana Siwa Auténticos Muy auténticos ¿Tienes algo... Real? Apuesto a que estas no son tus mejores piezas ¿A qué te refieres? Muy bien Que sales el contrabando, hija de puta Máscaras en el campamento Puedo llevarte No está lejos de aquí Va, llévame, llévame Que me huele a trampa Ese emblema Medjay No es que sea muy bueno Los tenemos mejores ¿Qué eres? Me gusta este Estos otros tesoros ¿También son falsos? He dicho que no son falsos No... ¿Cómo lo has sabido? Mis tesoros son reales Son de origen... Pero tampoco falsos No muy lícito No una vez sí que los tiene reales Eh, tengo un secreto Alguna vez fui Medjay en Siwa Y conozco los de verdad Vaya, no es justo Los hago yo sola, ¿sabes? Nadie más los distingue No te preocupes Timadora la cría de mierda Son muy buenas réplicas No lo contaré He dicho que no es falso Tú eres un Medjay real No, no es falso Solo lo he hecho yo ¡Ja, ja, ja, ja! Claro lo ha hecho ella Esa es muy descarada Vamos a ver qué tiene tu madre ¿Cómo? Ya me podías haber llevado, eh Estaba aquí al lado Vago hijo de puta Adelante Te voy a meter en un paro con el culo Y te voy a dar vuelta a vuelta como pollo O no lo ha hecho yo Vale, se moría en el 8個 No, se moría en el 8個 Como serían dos patas Porque este tiene 4 No me dejamos de la cámara Ahora Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Estás de suerte Soy muy real Quédate aquí Y escóndete ¿Qué quieres quedar? Super cool ¡Falla! ¡Ush! ¿Te has visto Lo mal que Tú ves normal ¿Tú ves normal Que se supone que en cámara lenta Es para mejorar la precisión Y fallo más? Hijo de la gran puta Cabrón Es algo que yo no entiendo Me pongo la habilidad esa Porque se supone que mejora la precisión Bla, 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 bla Vamos que te hace el juego más fácil Y fallo más que nunca, tío Es una puta mierda Toma, Neunuco A tomar por culo Se quedó sin pelotas ¡Uy! Sin pelotillas ¡Uh, uh! Sin pelotillas ¡Uh, uh! Tir, 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 tir Tir, 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 tir Me faltan cuerpos, ¿no? Señora, ¿ha visto usted mis flechas? No pienso soltarle Hasta que no encuentre mis flechas ¡Hombre! Ese garso You're welcome to the directo, oiga Hola, hola, credo de asesinos Ajá, ya nos vemos ¿Ya te vas? Joder, qué rápido ¡A la señora! Me debe usted un carcado de flechas Llévate cuanto quieras Como dije, no tengo dinero Pero sí muchas piezas únicas de sigua Pero señora, ¿no ha visto usted cómo he derrotado a los malos? ¡No es un bandido! ¡Es mi amigo! Gracias por salvarnos Se ve que si eres real Perdón por no creerte ¿Nos has salvado? Será niña estúpida que no cree cuando le habla a un adulto Por favor, ni que los adultos fuéramos mintiendo Y diciendo cosas que no se deben Por el mundo, un poquito, por favor Un copes de sigua de imitación genuino Se hicieron muy pocos Y ya no los fabrican Acéptalo con nuestra gratitud Pero si es falso ¡Pero madre! ¡Él ya lo sabe! Gracias Es un honor Sí, se nota Este es de verdad No queda casi ninguno así Que vivas feliz largos años Pero que son falsificadoras Tienes que detenerlas ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh! ¡Me han dado un hierro! ¡Mirad! ¡Me han dado un hierro! ¡Ah no! ¡Coño! Lo estoy comprando ¡Ah no! ¡Este es el que me han dado! ¡Vale! ¡Bum! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Un copes falso Que ni siquiera es de sigua No se escatimaron esfuerzos en su construcción Barata y eficiente ¡Ja, ja, ja! Sin embargo Parece que hace daño de verdad ¡Qué mierda de arma! Por favor Encima es de 5 niveles por debajo de mi persona ¿Sabes? Anda, tira, tira, tira Que vaya basura de hierro Pues Bueno Es mi primera arma Alma Mi primera arma Maldita Dorada Como espada ¿Vale? Como cimitarra O en su caso Oth Bueno Menos de una piedra Vale A ver Siguiente misión Por aquí 27 37 Esa se me va un poco 26 Por ahí Y eso está Por allí Vamos, vamos Osa, osa, osa Vamos para allá A la aventura A la aventura Explorando las tierras Se supone que todo esto Debería estar lleno de limo Entonces, ¿no? Limo dicen que es bueno para el cutis Hay señoras que pagan auténticas fortunas Por ponerse la mierda Esta en la cara ¿Qué blasfemia? ¿Quién ha sido? Eh, no lo sé Pero están todos alrededor Trabajando en la hoguera Así que me da a mí Que tienen alguna enfermedad O algo Esto puede ser, ¿eh? Señora, hábleme Señora, por favor Cuidado, no se quemen los pies Eh, eh ¡Sofolfa! Sus almas estarán malditas para siempre Odio tener que hacerlo Pero no tengo alternativa Los propios dioses Nos han castigado con la peste Debemos quemar a los muertos Para salvar a los vivos ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguna plaga? La verdad es que no lo sé Una fosa común Sí, sí Los ancianos caen enfermos Los niños mueren Con fuertes dolores de barriga Y sus padres no pueden Si no mirarlos Ya en esta época Cagando por el culo Es una crueldad A quemarlos a todos Incluso para el dios más iracundo No le importamos a nadie Toda ayuda es bienvenida En fallón Oye, ¿y el cloro No valdría para este tipo de cosas? ¿El cloro mezclado con fósforo? Te digo, porque eso es Vamos, eso lo quema todo No lo sé, hombre Obviamente no Porque si no Ya lo habrían probado En su época, ¿no? Pero oye Se me ha acabado ocurrido Hostia, ¿cloro con fósforo? Eso debe ser abrasivo Eso, vamos Debe ser la hostia Proceso de investigación ¿Por dónde es? Ah, estoy ahí Disculpe, señora Que voy Cuidado Señora, tápese las tetas Por favor Acabáramos La fresca Hijos míos, sabemos que tenéis hambre Acudid a Sobe Que en busca de alimento Sobe que ha provisto La comida es modesta Pero da vida Comed dando gracias Y confiad en... Te iba a decir No tienes mucho público tú, ¿eh? ¡Buh! Vienen dos y se marcha uno Mal vas, mal vas Bueno Pero todos hallaremos solas Por lo visto las mujeres Son más influenciables El tema este religioso y tal Aquel que vino de la gran diosa Aquel que hizo ver de la hierba El dios corcodrilo El dios corcodrilo El dios corcodrilo Cuya familia perderá sus tierras Iban a un comedor en el mercado Bueno, los cocodrilos eran sagrados Cada vez que moría un cocodrilo Lo momificaban O cada vez que tenían que matar algún cocodrilo Por alguna desdicha Que a lo mejor entraba en el poblado Y había que matarlo por cojones Eh... Es eso Los momificaban Y los entregaban como ofrenda Cocodrilo era sagrado Muy sagrado Como en la India las vacas Pues en Egipto los cocodrilos Uy, voy a toser Los cuencos están asquerosos ¿Qué habrán estado comiendo los aldeanos? Pues si alguien está comiendo la comida del ganado Voy a mirar por aquí Que normal Si comen mierda Pues cagan mierda Es de cajón Niño Abreme esa puerta Hay condimentos potentes en estas urnas Condimentos potentes ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que explotan? Esto que es una zona Atex Lo digo porque no vengo preparado para eso Esto está podrido Huele a mierda No es ni remotamente apto para consumir Esta bazofia no se la daría a una rata Mucho menos a una persona Las especias solo sirven Para disimular la podredumbre Debo encontrar al responsable Amigo Es que O sea Entonces lo que sufrimos aquí Es un caso de intoxicación alimenticia Producida por una mala manipulación De los alimentos Claramente esto requiere de una investigación Vamos, Valle Señora Muéstrame su carnet de manipuladora de alimentos Por favor Ya mismo, ya Inspector de Salinas Documentación Lo dona un mercader para los pobres de la zona No es mucho Pero es mejor que nada Y lo agradecemos Puedes probarlo si quieres Ni de coña Con los dioses, no No sé cómo lo soportáis Tengo que hablar con ese mercader ¿Dónde puedo encontrarlo? Su casa está al sur del mercado del pueblo ¿Puedo llevarte? Ahora, Rhea Tú primero Vamos a hacer una visita a ese mercader Yo te sigo Que sube Que recompense tu ayuda Vamos, sube He atravesado plantaciones muy prósperas Y a la gente parece irle bien ¿Por qué hay tanta pobreza? Claro Has visto plantaciones griegas Los griegos pagan menos impuestos y prosperan Pero los egipcios abandonan poco a poco sus tierras ¿Qué pasa con la tierra cuando se va el granjero? Cuando fallece el progreso Eso pasaba en Roma La gente dejaba los campos Vale, por el tema de impuestos y demás Por la explotación Y se iban a Roma A la ciudad, a la capital Que terminaban siendo esclavos De burgueses hijos de puta Suele pasar Como en la actualidad, vamos Lo hemos evolucionado en 2.000, 3.000 años Es lo mismo Hemos cambiado a nivel tecnológico Pero la sociedad y cómo se rige Es igual De hecho, una de las grandes crisis que sufrió el Egipto antiguo Fue debido a la ¿Cómo se dice? La explotación, ¿no? ¿O sí se dice explotación? Bueno, a nivel de la construcción de infraestructuras, pirámides y tal Debido a Gastar tantos recursos Se levantaron pirámides y templos Hubo una inflación Que se fue a pique Se fue a pique Tardaron un par de siglos en recuperarse Encima se sumaron varias guerras y tal Porque aquí los egipcios Cada dos puertes tenían guerras con un vecino o con el otro De hecho, el primer tratado de paz Si no recuerdo mal Fue de Ramsés II El primer tratado de paz de la historia Es decir, dos pueblos grandes enfrentados Pues eso Quedan en empate en una guerra Dicen, oye, vamos aquí a plantar la bandera de la paz macho Porque nos estamos masacrando Y esto no avanza ni para adelante ni para atrás Nadie gana ¿Perdemos todos? Creo que fue Ramsés II Si es que vivimos en un mundo cíclico Lo que nos está pasando a nosotros Le pasó a nuestros bisabuelos Les pasó a nuestros tatarabuelos Y vamos Les pasó hasta a los putos egipcios A todo el mundo le pasó lo mismo Si lo que he dicho siempre Lo único cambiado es que ahora llevamos celulares en la mano Que son mas inteligentes que nosotros Pero las personas son las mismas Esa agua no cumple Esa agua está sucia Más cloro en el agua, caballero Más cloro Y no me venga con que se le mueren las plantas No me jodas Ah, que es en el otro lado Perdón, me he equivocado de finca Disculpe A ver, esa aquí dentro Uuuu Este almacén compra normativa No se yo, eh No se yo Lo veo esto muy oscuro Mucha humedad hay aquí dentro Madre mía Cuanto humo que ha pasado aquí Esto que es Madre mía Están ahumando Los vegetales Eso se puede Vamos a ver Que pruebe de su propia medicina ¿Os puedo ayudar? Sí, inspector de sanidad Hemos sufrido un poco más al sur Empiezo por decirle por qué envenenas a los pobres Eso Supongo que para robar sus tierras muertos es fácil ¿Es probación de terrenos? ¿Te refieres al problema de los suburbios? Eso está a la orden del día Hoy en día se sigue haciendo Pero te aseguro Que estás equivocado Hago cuanto puedo por ayudar Claro, con comida podrida He visto la cocina, Mercabel Sé lo que tramas Y me aseguraré de que se haga justicia Ah, ya veo Eso cambia las cosas Allanamiento Sí, la autoridad también se sigue Esto es un allanamiento Entonces me vas a disparar Me tengo el derecho de protegerme ¿Ves? Hombre Si es que Lo típico Te metes en la casa de otro Eh, que soy autoridad, eh Si fueses razonable No tendríamos que hacer esto Podríamos haberlo solucionado Hostia, que me ha dado, tú Cuidado, eh Señor Entréguese a la autoridad Inspector de Sanidad Deje sus armas Serás gilipollas No pienso morir así Contenedlo Sí que vas a morir, sí Por Trugán El mercader de la muerte Asesinaba a los pobres Por sus tierras La plaga real Era su avaricia En Fallu No le echarán de menos No Los muertos Pueden descansar Basta de incineraciones Oh, saquear Para mí para siempre ¿Qué? ¿En serio quieres llevarte lo que hay aquí dentro, tío? Es dinero sucio Bueno, pues le echamos una lavadita con lejía Y ya está limpio Él dice Hola ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Mira Pegándole capones Madre mía Ten cuidado Se le desprende las retinas, eh No puedes dejar ciego Madre mía Pobre hombre Te estás pasando, eh Mira que te mato, eh Que te estás pasando ¿Qué haces? Cara cocodrilo Oye ¿Qué ha hecho el chico para merecer esto? Eso a ti no te incumbe Hombre Le estás sucando en la nuca Lo vas a desnucar Sirvo a Sobek Solo a Sobek Soy su siervo Chico ¿De qué te acusan? Me encargaron Transportar dos Sobex de oro a Crocodilopolis Nada más tarpar Mi nave se hundió junto al faro Casi me ahogo Las estatuas se perdieron Yo no las robé Silencio Y tú Atrás Es también un monje Va con ropa de monje No me amenaces, Net No me amenaces, desgraciado Que te reviento la cabeza Me ha visto con cara de chungo que tengo A menos verdad Que voy cubierto Si miente Lo dejaré en tus manos Se me ha olvidado comprar flechas, por cierto Echaré un vistazo al gran octubre Muy real, no te incumbe El oro de sonda en C Es la más grave de las blasfemias Ningún castigo hace justicia semejante Pobre hombre Pero deja al chaval Gato Dile algo Tú eres sagrado Dile algo ¿Qué? Has oído el gato Te ha dicho Te está diciendo que lo dejes Madre mía No puedo seguir viendo esto Por favor Me entra dolor de cabeza Solo de verlo Que teatrero, ¿no? Aquí tal Se paga caro Madre mía Cabrón ¿Dónde hay un barco? Aquí está Vamos, pirata Titi, titi Si, una decisión dura Así Vamos, vaya que esparro Titi, titi, titi ¿Dónde es? ¿Qué haces? Tú eres tonto ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Pienso darle O sea, cabrón ¡Oye, oye! ¡Eso es, muere! ¡Ahí está! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Oz! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Lo mataré! ¡No, lo mataré yo primero! ¡La madre que los parió! ¡Ah! ¡Que duele, hombre! ¡Tonto! ¡No! ¡Eso es por lo de antes, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Wii! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora me llevo el cáliz! ¡Ti, to, to! ¡Tiro, tiro, to! ¡Tiro, tiro, to! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! ¡Wii! ¡Tara, tara, tonto, 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 tonto! ¡Coño! ¡Se me va a dedo! ¡Wii! ¡A tomar por culo! ¡Tiro, tiro, tonto, 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 tonto! ¡Qué mala precisión la puta cámara lenta, eh! ¡Te lo juro! ¡Qué mala precisión! ¡A qué mala hora me he puesto la habilidad esa! ¡Toro, toro, to, 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 to! ¡Uy! ¡Pi, pi, 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 pi Y tú que eres como yo hablando solo. Y luego dicen que yo soy especial, ¿sabes? Una mierda. Licenciado del monarca de Fezún, quiero hacer una mención especial a lo alto, tomando de la flota de Hummería, por sus esfuerzos por mantener la seguridad de Fezún. Nuestra presencia vigilante en nuestras costas es un recordatorio continuo para los ciudadanos que Hummería del poder de la armada de Ptolomeo. Prosperidad para todos. Cultura para todos. Seguridad para todos. Amén. ¡Ay! Distinción del monarca... No, eso no, esta. Coño, dale. ¡Hala, para mí, para siempre! ¡Hala, lalalalón! ¡Lalalalón! ¡Di-don-don-don! ¡Wii-hí! ¡Lalalalón! ¡A la saca! El muchacho dice la verdad. ¡Eh! ¡P'a mí, p'a mí! ¡Dinerito, dinerito! Oye, cositas brillan En la lejanía Para mí, para siempre ¡Señores! Nueve flechas ¡Apunten! ¡Fala! ¡Apunten! ¿Eh? ¡Fala! ¡Señor! Ahí detrás no le puedo dar Por favor Salga usted de su cobertura ¡Hostia! Si no, no puedo matarle, ¿sabes? No tiene gracia Hubiera morado hacerse un triplete de esos, ¿sabes? Te destriparé cuando te encuentre Madre mía, qué violencia, ¿no? Cuánto odio, ¿por qué? ¿Por qué destriparme? Soy buena gente Soy agente de la autoridad, chaval Soy agente de la autoridad ¡Hijo de puta! ¡Estás arrestado! Es verdad que yo no hago prisioneros ¡Ja, ja, 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 ja! Pa' mí, pa' mí ¡Wiii! Arrambla con lo que veas Y generes o no seas Dinerito, dinerito Cómo me gusta el dinerito ¿Cómo he oído flechas? Bien ¿Y qué estábamos haciendo? No me acuerdo Ah, sí, buscar objetos bajo el agua Vamos Ya Un, ah, eh, ah Un, ah, al fondo Un naufragio reciente Podría ser este ¿Qué me hago, coño? Bajo otra vez Cabe la fruta Me lo llevo Me lo llevo Estúpido Vamos a cortarle las manos A ese puto sacerdote ¡Pues sí! ¡Señor, taxi! ¡Taxi! Taxi, con permiso Me llevo a la orilla, por favor Usa el de oro Un dragón, perdón Un dragón de oro ¿No? Déjame coger prestado Largo No tienes ganas de trabajar Ya lo hago yo No te preocupes Eso sí Si me cargo Tu Tu medio de transporte Si me cargo Tu ¿Cómo se dice? Tu herramienta de trabajo Te jodes Va a morir Toma ¡Ajá! Amargado ¿Qué? Solo le echo una raya, hombre Tampoco es para tanto Espérate despreciable Yo te voy a pegar aquí una hostia Pura cabrón Que soy todo igual de hijoputas Da igual el residuo en el que estemos Deja al niño, coño Toma tus sobex de oro Nada, méteteros por el culo El novicio no mentía Este muchacho inútil Solo da problemas ¡Mátalo! Sus descuidos Le acarrearán más castigos ¿Qué dices? ¡Ah! Tu sacerdocio enmascara tu cobardía Y odio las máscaras Esto no te incumbe, ese gétimo ¡Mátalo! Regresa a tu madriguera en el desierto Soy un medjay perro innoble Tu autoridad desaparece Con tu máscara, sacerdote Así camines por la faz de la duach ¡Eso es! ¡Muere! Hombre, te lo explico yo rápido ¿Sabes, cabrón? ¿Eh? Te lo explico yo rápido ¡Joder, puta! Con el amor que te tengo yo a la oscura ¿Sabes? Anda, tira Me da igual de qué religión seas Eres una puta mierda Igual que todos ¡Cabrón! Y te lo dice uno Que ayuda a colegio de curas ¡Ja! Por eso hablo con propiedad ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué hago? El templo no me va a... ¿Crees había rayado el juego o algo? Y esto no va El destino de este oro en tus manos Puedes volver al templo O con tu familia Es tu decisión Que Sobek te acompañe El monaguillo Pobre chaval, ¿sabes? Egipto necesita sacerdotes Siendo ninguneado por un viejo hijo de puta ¡Buah! Ya se me ha mojado la cuchilla Los calzoncillos y los calcetines Oye, mojarme los calcetines ¿Eh? ¿Tú qué quieres, niño? No te voy a dar moneda Que te jodan ¿Hombre bestia? ¿Hace meses que un hombre bestia Se está llevando gente Secuestros ¡Ah, ah! Eso es un trabajo para mal El medjay desigual Esos son unos mancazos, hombre Los pilaquita Yo estoy harto de matarlos ¡Ah, ah! Lo único que me gusta Es el vidrio Que está bastante bueno Aunque hay uno que me tiene Eugeniza al cabrón No paro de su carne Y el tío no se muere Desgraciado No suelen ser lo que parecen Hablaré con ese hombre bestia El hombre bestia Parece poseído por el mismísimo Sobek Pero eso de la investigación Son todas investigaciones, tío Se come a las víctimas de Sobek Nadie desaparece en estas tierras Simplemente aparecen en el agua Cerca de su casa Vamos a dejarlo en paz Pobre de su hijo ¿Ya? ¡Hostia! Se ha girado de la melena Se ha girado diciendo ¡Hostias! Que me está mirando Ahora me estoy cotilleando La conversación Nunca te has plantado Al lado de dos señores Hablando en un banco Ahí te has puesto al ladito Tú haciéndote Como que estás hablando Por el móvil Y estás con la oreja puesta ¿Qué? Soy cotilla Soy hijo de peluquera Soy cotilla por naturaleza Me crié viendo programas De salsa rosa Todo lo que arrastra La corriente Termina aquí Carne Está podrida Y empapada Hombre, carne Yo veo un pie y una mano Ya Carne no sé Pero un pie y mano es Ya si añades un par de cosas más Tienes cuerpo entero No sé si la carne es humana En todos mis años Como Medjay No había visto nada semejante Ha venido flotando Arrastrado por la corriente Arrastrada por la corriente La salsa rosa Serie rosa También Nosotros le llamamos salsa rosa He encontrado Amigo ¿Puedo hablar contigo? Eso ¿Sabes algo de los desaparecidos? Tú eres el que acumula Soy tu amigo Vete de aquí Madre mía Sobek Come con la boca El de los dientes afilados Sobek come mientras copula Desgarra A quien le place Hostia No voy a sacar nada en claro de este Follar mientras comes Hostia Eso tengo que probarlo Sobek Come con la boca El de los dientes afilados Sobek come mientras copula Hola Hola niño ¿Has visto por ahí a un tan Sobek copulando mientras come? ¿Ves? Lleva a sus crías en la boca Padre lo hizo para mí Qué bonito Sí, es un cocodrilo ¿Puedes decir a mis amigos que vuelvan? En realidad Sobek no se comió a la gente del río Es solo un juego No, no es un juego, no Se los ha comido Y por el culo los ha tirado el jodio Ahora vamos para allá Cuidado, eh El chorraso de sangre Madre mía Más miembros amputados ¿De dónde salen? Coño De la guarida del cocodrilo Más sangre Señor cocodrilo Señor cocodrilo Salió usted Para pegarle un flechazo Por Amón ¿Qué está pasando aquí? Joder Valle ¿En serio te lo preguntas? ¿Un puto cocodrilo, coño? Hasta yo lo sé Soy un ignorante Si me tiraron el agua El agua apaga la antorcha, ¿no? Porque el agua moja ¡Ay! Se me van a comer Se me van a comer Que escueva Joder Pobre coño ¡Cucu! ¿Hay alguien en casa? Joder, qué asco ¡No! Valle Esto está lleno de extremidades Qué asco Joder, qué susto que me ha dado El pila que es de los cojones Coño, si es una casa Entonces, estoy por hecho Que está toda el agua contaminada, ¿no? Cojones ¿Qué es este sitio? ¡Joder! ¡Hijo de puta! De aquí deben de salir Todos los miembros ¡Coño! ¡Cállate, coño! ¡Qué susto me he pegado! ¡Joder! ¡Hostia, lagartija de mierda! ¿Te mueres o qué? Joder, la gran puta Qué susto que me he dado, coño Amón Cuántos cuerpos Todos medio devorados ¡Cállate, cállate! ¡Qué peste! Amón Cuántos cuerpos Todos medio devorados ¡Ay, qué peste! Es lo mismo, ¿no? Amón Cuántos cuerpos Todos medio devorados ¡Ay, qué peste! Cojines y lujo Parecen los asientos De alguna clase de teatro Te acabo de leer, garso Yo acá en la oficina Aparentando estar serio Y tú pegas un grito Es que me he asustado ¡Qué culpa tengo yo! ¡El cocodrilo malo! Poner una reclamación al cocodrilo Lagarto Gancho este Madre mía Qué susto que me he dado Ah, hay un señor Espera, el señor Ahora le abro Buen vino y refrigerios El que se sentase aquí No se privó de nada No, no Está todo podrido Pero la fruta está de puta madre Anda, mira Ahí sopesando, ¿no? Está ahí Anubis Sopesando Si bien o si mal Pasarás al más allá Formarás parte de las estrellas ¿Quién sabe ande? ¡Oh! Pues ya está Sí, por lo visto Esto era De alguien importante Muy bien Muy bien Ah, mira Escalera Tendremos que salir por ahí Pero primero vamos a ver Al señor este ¡Muy señor mío! Disculpe usted Se encuentra bien Le abro la puerta ¿Qué te querías? Que ibas a salir por las buenas De ser mucha Ah, que tú no eres el malo Claro, si está encerrado El malo no se va a encerrar a sí mismo El embalsamador Ahora iba yo Tranquilo Estás a salvo ¿Dónde está ahora? ¿A salvo? Nadie está a salvo Me secuestró en el mercado En el que vendía pescado Te secuestró delante de todos Jamás se habría imaginado Que nadie pudiese hacer algo así Es que hay gente muy mala en el mundo Parece mentira que no lo sepas El embalsamador ha dado la última función Ahí, ahí Pero los embalsamadores dan funciones Lo digo Por ir a ver alguna obra de teatro De las que hagan ellos, ¿sabes? Anda, coño Mira A ver si esto Está directamente a A su zona de trabajo Embalsamador eres tú Que nunca has visto un loco con una antorcha Vale Ah, aquí dice haber tesoro No veo el cono, eh Dice que hay cono Hay tesoro Pero no, no veo el cono Así que nada Vamos para allá Idiotin Usas Y salto Salto No te muevas Quieto, parado Ahí puedo entrar Pero es aquí donde voy Que yo me pierdo con facilidad, ¿sabes? Y eso que voy con GPS y todo Voy con un drone y GPS Y ahora sí me pierdo O sea, en las comodidades 300 metros Claramente aquí no es Disculpe, señor ¿Ha visto usted un rico tesoro? Ah, aquí ¿Qué pasa? Oiga, oiga Que solo vengo a sustraer cosas Es ayuda ¡Ay! ¡Oye! Tú eres tonto Cabrón Yo solo quería coger esto O sea, habéis muerto O es porque habéis querido Con lo fácil que hubiera sido Dejarme mangar y ya está La necrosis Cuidado Osa ¡Ah! Sí, sí Tú lo dices Me lo creo Por aquí Hay muchas cositas Ahí dentro Disculpen Voy a entrar Yo es que eso de entrar Por las puertas No lo veo Ah, que es más allá Uy, joder Pero al diario De cuerda No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hazme caso ¿Tanto te cuesta hacerme caso? Eres como un niño pequeño Valle Coño, no escuchas a la gente Objetivo localizado Por aquí Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Todo me gusta Que los edificios Estén conectados Por cuerdas Súper realista ¿Qué haces? Ja, ja, ja Se ha quedado bugeado el cabrón Cuando el escorpión ataca Su veneno abraza Veo una luz extinguida Tornó el amor turbulento Cuando el escorpión ataca Aún no se caga encima Un color temido Aún más que la amarga muerta Y que las pinzas Un hombre enfermo Pero aquí termina su maldad Ahora va a ir a cascar Malafaca De los espectadores